antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones estamos desde el lugar de los hechos donde se han escuchado disparos específicamente se pueden seguir escuchando estamos así reportaba el medio de comunicación abc de este lee los disparos que sonaban en una casa de esa ciudad la tarde del domingo cuatro patrullas de policía y más de una docena de uniformados estaban regados en uno de los barrios céntricos de esa localidad ubicada a unos 140 kilómetros al norte de managua la vivienda momentos después se informaba que pertenecía al mayor retirado del ejército eddie gonzález gonzález enfrentó a balazos a agentes policiales que se presentaron a su casa para detenerlo como siempre de forma abusiva sin orden y por otro acto de venganza política el exmilitar denunció el 9 de julio el secuestro destierro de su hermana la periodista noelia gonzález quien al parecer fue expulsada de nicaragua el mismo día que el ministerio del interior oficializó la cancelación de radio maría la disputa a tiros culminó con cuatro personas heridas policías y el mismo gonzález entre los afectados el mayor retirado según las imágenes que circularon en redes sociales fue trasladado de arrastras y mal herido a un hospital local se desconoce su estado de salud y como ya es costumbre el régimen y su policía guardan silencio los policías sandinistas desde antes de las 2 de la tarde se ubicaron en la zona pero no se esperaban que la resistencia al secuestro por parte de gonzález terminaría en una batalla a tiros que además demandó refuerzo de uniformados más patrullas y hasta técnica canina al que intentaban detener no era un ciudadano común gonzález que se mostró molesto e indignado por la expulsión de su hermana del país sabe de armas y de enfrentamientos en su historial cuenta su participación como combatiente en el frente norte en la época de la guerrilla del frente sandinista contra somoza es cercano a los altos mandos de la inteligencia militar y su familia es reconocida en este lee por ser militantes históricos del fsln este escenario considerado extremo refleja la tenencia ilegal de armas en el país y un descontento que trae una reacción violenta frente a la desaparición de un familiar gonzález en sus redes sociales ha cuestionado la represión sandinista a partir de 2018 y no ha dudado en secundar las acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra ortega y murillo esta es evidentemente una reacción desde adentro el descontento de uno de los suyos un militante sandinista que ha sentido la represión en carne propia y que reacciona harto y con el mismo lenguaje que los sandinistas conocen a balazos hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos mayor en retiro responde a tiros a policía de ortega que llegaron por él por denunciar el destierro de su hermana marlin balmaceda consultó con analistas que explican este suceso que respondería a un hartazgo total de la sociedad un hartazgo en sus mismas filas que tiene al parecer al borde de la violencia a quienes años atrás defendieron a ese partido al frente sandinista pero que hoy están sintiendo lo amargo de la instauración de una dictadura tan voraz que va dispuesta a tragarse a los propios eddie gonzález protagonizó un tiroteo contra policías que sin ninguna orden judicial se metieron a su casa para capturarlo el excombatiente sandinista que fue torturado por la guardia de la dictadura de somoza mayor en retiro del ejército de nicaragua y actualmente perseguido por la otra dictadura la de daniel ortega respondió a tiros a un batallón policial que entró por la fuerza a su vivienda en estelí el hombre de 67 años con arma en mano se defendió a balazos de una captura abusiva él dos policías y otro sujeto identificado como paramilitar habrían salido heridos sobre gonzález se especula que fue herido de gravedad pero la policía guarda silencio la orden era llevárselo preso para ponerle un bozal por la denuncia que hizo por el destierro al que el régimen de nicaragua sometió a su hermana noelia gonzález una periodista de amplia trayectoria que actualmente estaba vinculada con medios católicos y fue cercana al obispo rolando álvarez el señor restaurará la viña de jacob el señor restaurará a nicaragua el exilio al que obligaron a noelia gonzález quizá fue la gota que derramó el vaso para el ex militar pero no ha sido el único hecho tocaron a su familia y eso lo irritó más pero desde 2018 ha denunciado la brutal deriva represiva y autoritaria impuesta por el estado los asesinatos y encarcelamientos arbitrarios hace seis años fueron calificados por eddie gonzález como irracionales tristes y deplorables no dudó en tildar de matones a los operadores orteguistas y de reprocharles sus crímenes de lesa humanidad su reacción sería la respuesta de su hartazgo hacia un régimen sandinista con el cual él combatió en los 70 y que años después se volvió en una dictadura aún peor contra la que se enfrentaron la de los somoza el hombre manda un post antes de que entren y dicen están viniendo y dice bueno no voy a dejar que entren y sólo hay una forma eddie guerrillero pues tú en la guerrilla del fcln y el oficial de inteligencia obviamente que si hay una digamos ya una acción de rechazo a las acciones del gobierno en contra de su hermana pues está está súper molesto y obviamente que no va a permitir que entren a como acostumbra entrar la policía y entonces se corresponde con lo que él había planteado tiene arma y dispara a lo que están entrando de manera ilegal a su casa que no hay una orden de captura no hay una orden de allanamiento es decir la misma costumbre de la policía de allanar y de tener significación alguna es la voz de roberto zancam mayor en retiro del ejército de nicaragua asegura que la decisión de gonzález de responder con balas la tenía clara no permitiría que se lo llevaran con facilidad de forma ilegal y la policía lo sabía por ello desplegó un fuerte dispositivo sin dimensionar esos niveles de resistencia un operativo que hacen masivo masivo en el sentido de que van varias patrullas para detener a una sola persona evidentemente que saben que fue ex militar y que podían encontrarse con una respuesta entonces la detención es digamos dentro de los cánones represivos de la policía nacional no hay nada extraordinario el abogado opositor y directivo de la agrupación política unión democrática renovadora héctor mairena valora como extrema la acción de gonzález pero afirma que el ex militar evaluó la arbitrariedad con la que opera la policía demanda el respeto a la vida y a la integridad del detenido manera en que actúa la actual la policía en este caso no diferencia no se diferencia de las de otras capturas que con actúa la policía de 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 la policía mayor en retiro del ejército respondió de esa manera aparentemente no disparando a los policías fue la forma extrema en mi opinión pero respetable porque bueno él consideró que de esa manera debía defender su casa debería defender su su impedidad ahora está capturado no se sabe exactamente cuál es su situación pero en cualquier caso hay que demandar el respeto a la vida de gonzález el historial militar de eddie gonzález fue uno de los principales detonantes para atreverse a enfrentar a los policías eddie es un muchacho que fue su juventud guerrillero con la lucha contra la dictadura somocista luego se incorporó al ejército donde alcanzó el grado de mayor ahora en retiro y se desempeñaba como docente universitario él pertenece a una familia que estuvo vinculada al salivismo histórico en la lucha contra el sumocismo es hijo de don narciso gonzález un productor agropecuario que en los años 80 fue el primer presidente de la unión nacional de agricultores y ganaderos es sobrino de ulice gonzález que por muchos años fue alcalde de este y como digo es una familia muy apreciada en este día por lo que los hechos ocurridos han provocado indignación en la población esteliana oficial de inteligencia militar era alguien que en las estructuras militares de los años 80 y 90 durante el tiempo que estuvo pues era muy importante y esa es la respuesta que dan y esa es la digamos como te dijera la el favor con o de la forma que pagan los favores pues nuevamente mal paga el diablo a quien bien le sirve ok saludos en minutos cómo actuará el régimen de nicaragua contra gonzález y ante un nuevo incidente que desecha su falsedad de discurso sobre la paz y la reconciliación en el país en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias en estos momentos los policías vinieron con violencia y quisieron entrar a mi casa solo hay un camino ese fue el último mensaje que colgó en su cuenta de facebook eddie gonzález la represión ha acelerado en el país y para el ex militar se espera como mínimo una acusación por conspiración o traición a la patria aunque también estarían en pie los delitos de lesiones graves a efectivos policiales y tenencia ilegal de armas restringidas la presión a la patria ya están acusando lo de que estaba organizando un ataque para el 19 de julio es decir las mismas estupideces de siempre del gobierno de que no tienen una una argumentación válida y creíble y el que se pone y habla mal del gobierno pues le cae el peso de la ley y te inventan cualquier cosa ojalá que como salió herido y está vivo y algunos dicen que fueron heridas superficiales pues a la que no lo den por muerto pero evidentemente pues que debe ser sometido a a lo que ya sabemos pues la represión a tortura a golpizas etcétera etcétera la última semana la dictadura ha desatado una escalada represiva dirigida que ha tenido como punto culminante hasta ahora el cierre de radio maría la detención y el destierro de la periodista noelia gonzález pero también se han dado otros casos de de acecho de presiones a familiares de exiliados y también a personas que el régimen considera opositoras esta escalada represiva es en el marco de la estrategia represiva del régimen que en ocasiones como las actuales cuando se preparan para hacer una parafernalia en la celebración del 19 de julio pues siempre desatan estas capturas acechos y presiones gonzález era retirado del ejército y sus años en la guerrilla y luego en el cuerpo castrense le dieron entrenamiento suficiente para manejar el arma con la que recibió a la policía que ahora opera como un brazo criminal y represivo de los nuevos tiranos de donde salen esas armas pues obviamente donde salieron todas de los almacenes del ejército acuérdate que él fue mayor es mayor retirado del ejército y creo que sin temor a equivocarme el 101 por ciento de los oficiales en retiro salieron armados salen con armas pues decirla ya sea de la guerrilla ya sea de cuando estuvieron en el ejército etcétera pues la tienen guardadita y de ahí sale él es un militar en retiro un oficial en retiro y me imagino que por eso disponía de un arma pero hay que ver además que esta situación de violencia represiva que ha practicado el régimen en los últimos años pues en algunos casos hace que se rebalse la paciencia de personas que reaccionan de esa manera edy gonzález ese que no dudó en empuñar los fusiles para luchar contra la dictadura de somoza reprochó a los cabecillas del actual frente sandinista de liberación nacional el ensañarse contra su familia en su mayoría se destacó como sus antiguos colaboradores en los 70 y 80 en su perfil de facebook el ex militar también había criticado a la dictadura sandinista por el sometimiento que hacen de las universidades y también rechazó mostrando la constitución de la república el despojo que aplican de la nacionalidad de otros nicaragüenses como lo que ocurrió en febrero de 2023 contra 317 ciudadanos a quienes el régimen declaró apátridas hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio ah 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 ah